Amor, perdóname por Dios, quise sangrar tu corazón Todo el dolor que en tu vida volví, para salvarte fue Amor, perdóname si así te hice llorar y sufrir Mentiras, mentiras, dijeron mis labios, guardaba en mi pecho la pura verdad Lo hice tan solo por miedo a perderte, por miedo a la muerte y a la soledad Quería ante todo salvarte la vida, tu vida que es vida para mi vivir Por ella he jurado en mi juramento, con un sacrificio lo debo cumplir Amor, tu recuerdo será fuerza en mi piel, luz en mi andar Sé que me espera una marcha y feliz bajo de un cielo gris Volver a encontrarte y después llorarte y perderte otra vez Mentiras, mentiras, dijeron mis labios, guardaba en mi pecho la pura verdad Lo hice tan solo por miedo a perderte, por miedo a la muerte y a la soledad Quería ante todo salvarte la vida, tu vida que es vida para mi vivir Por ella he jurado en mi juramento, con un sacrificio lo debo cumplir La vida que es vida, tu vida que es vida, tu vida que es vida Gracias.